Bueno, primeramente le damos igualito, le damos las gracias a Dios, siempre yo he estado disponible para 5, 4 outs, cuando me llamó, no hay problema, lo que queremos es ganar para llevar el séptimo juego a la casa, todo el tiempo estoy disponible, si eso sucede, al pitch eso le sucede siempre, pero gracias a Dios uno hace el ajuste y el ajuste sale bien, bueno, primeramente le tiré Sliden, volví y le tiré Sliden, no cayó bien, le tiré 3 retas, las últimas 3 retas.